La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Este mundo es una balanza, en constante movimiento, de un lado a los contentos y del otro a los fatales. De aquel lado he demostrado que como seres humanos podemos ser como hermanos, pero nosotros iguales. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si Manolito que así tiene miedo, en el cohibido está de portero. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Roca, luchando como una mula, a ver si se llama mula. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vengan a ver. Roca y el llorante fue, por favor, es un juguete. ¿Qué te parece? 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 Hola, es mi amor el amor por aquí, esto es lo más lindo que podemos hacer. Hay una cosa, hay una cosa que tiene usted aquí que usted no se da cuenta, que está aquí y está, en el ambiente. Señores, todos lo que estaba aquí, todos, una cosa para allá de los cuales, somos valientes. Todos ustedes son valientes. ¿Ustedes han sido capaces hoy, ahorita mismo, de dejar la promoción televisiva? abierto. No va a ser nadie. Estoy aquí porque tengo que trabajar. Estoy acá de ahí, me llamo la televisión. Yo soy enfermo a la televisión. A mí, la televisión es el segundo. Porque todos los canales, es la televisión. Voy a llegar a la tercera temporada de un día, la tercera temporada, y así es China. La segunda, me recorriendo, ¡China! Y si me hace un cambio, la última, la conozca. Y si una película, ¿de dónde es? Te han puesto un tape. En mi casa, vi un tipo que se llama Poeto Chong. Y es chino. Y me agradó, ¿me agradó la película? Se llama Chaorín. Nadie ha visto que es un cortometraje. a ver si es un cúlpito. Vamos a explicar porque es muy breve. Es un profesor de karate. ¿Quién es un profesor de karate? Se llama Lin Lin. Y se va a emisión a Venezuela.